La Policía Nacional informa que gracias al trabajo que viene realizando el Coronel José Antonio Veloz García, conjuntamente con la Policía Preventiva y los demás departamentos de investigación, logró detener en la ciudad de Samaná al nombrado Luis Miquel Marte Camacho, quien es señalado como la persona que el pasado 20 de noviembre del 2016 ocasionó la muerte con varias heridas al obsiso José Luis Núñez Bonilla, quien pues por una rincilla de una música que el obsiso pues le decía que bajara al agresor, este pues le dio muerte con varias punzadas en su cuerpo. La policía ejecutó la orden de arresto número 01351 del 2016 en contra de él, la persona señalada como haber dado muerte a José Luis Núñez Bonilla, al nombrado Luis Miquel Marte Camacho. En las próximas horas la Policía Nacional pues lo presentará ante el Ministerio Público. Y resolviendo los problemas de los ciudadanos que se encuentran detenidos, el pasado sábado también el coronel pues logró enviar a distintas partes del país a los preventivos que se encontraban guardando prisión en esta cárcel pública, ya que se sentía incómodo y el coronel pues de inmediato logró solucionar la problemática que se quejaban los familiares y los mismos imputados que guardaban pues prisión de tres meses y otro tiempo aquí en la cárcel de la 29 compañía. Y esto gracias a Dios fueron enviados a distintas ciudades para que estos se sientan más cómodos. La Policía informa que en esta dependencia de la 29 compañía no tenemos a nadie preventivo hasta el momento. Y una persona también fue detenido, fue ingresado al Hospital Público de esta ciudad, el reconocido delincuente Ángel Jacinto Hernández Tomínguez, quien recibió pues herida de arma de fuego en diferentes partes de sus pies o piernas. Este pues dice, señala a lo nombrado el gordo y Robert Pico, estos prófugos, la policía activa la búsqueda de estas dos personas para que respondan por el hecho cometido. Esta persona, el Ángel Jacinto, al ser depurado pues figura con registro de ficha por robo. La policía pues hace un llamado a las personas, a los agresores de aquel Jacinto, que se presenten para que respondan por el hecho cometido. Y en otro orden, la policía realizó varios operativos en distintas partes de esta ciudad de Moca, logrando detener aproximadamente 84, o requisar a 84 personas, 34 motocicletas, 21 vehículos de 4 gomas, de los cuales 4 personas quedaron detenidas por presentar un perfil sospechoso, 12 motocicletas por falta de documentos al momento de ser requerido. Estos son los operativos que la policía tiene realizando para dar con los delincuentes que se desplazan en distintas partes de esta ciudad de Moca. Estas son las informaciones que tiene la Policía Nacional a través de la Oficina de Información y Relaciones Públicas en esta ciudad de Moca. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites